Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador, la segunda La primera mitad del mes fue dominada por una situación de bloqueo atmosférico Un centro de alta presión se estancó sobre el Atlántico Sur al este de Patagonia y la circulación asociada que persistió por muchos días favoreció condiciones de muy buen tiempo y temperaturas muy altas en todas las provincias de la Patagonia En varias ciudades se superaron los 30 y 35 grados en varias oportunidades Las localidades de Paso de Indios y el Bolsón registraron los valores históricos más altos para un mes de febrero La ciudad de Ushuaia llegó a registrar 27 grados el día 10 muy cercano al récord histórico para esa latitud Por el contrario, y debido a la misma circulación de bloqueo hacia el centro y norte del país temperaturas mucho más bajas de lo normal para la época predominaron fuertemente Temperaturas máximas y usualmente bajas trajeron alivio a regiones en donde el calor fuerte suele ser lo normal en verano Ya para la última semana de febrero la circulación típica de verano se restableció y temperaturas más acordes para la época predominaron en gran parte del país Ahora veamos qué sucedió con las precipitaciones durante febrero Las lluvias en este mes volvieron a presentar un patrón deficitario en gran parte del país La región del litoral y especialmente la zona núcleo recibieron muy pocas precipitaciones Localidades como Bernardo de Irigoyen, Pehuajó y General Pico atravesaron el febrero más seco desde 1961 Las provincias de Patagonia también presentaron un importante déficit marcando un récord para Bariloche y el Bolsón donde no se registraron lluvias en todo el mes agravando los incendios en dicha zona La situación de bloqueo que explicábamos anteriormente también condicionó las lluvias en algunas zonas como los déficits en Patagonia pero también provocó un periodo de lluvias intensas y persistentes que afectaron especialmente al partido de la costa Con el anticiclón de bloqueo en el Atlántico Sur y un sistema de baja presión cerca de Uruguay los vientos templados y húmedos del este se intensificaron sobre esta zona y con el pasaje de perturbaciones resultó ideal para el desarrollo de varios eventos de lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en varios balnearios como San Clemente, Pinamar y Villa Gesell entre los días 9 y 13 Según estimaciones satelitales las lluvias acumuladas superaron localmente los 250 o 300 milímetros También tuvieron lugar varios días de lluvia sobre las sierras de Córdoba, San Luis, en Mendoza y parte del noroeste argentino Para ir finalizando, veamos qué se espera para el otoño 2021 marzo, abril y mayo El pronóstico de precipitación nos indica que las mayores chances a registrar un trimestre más seco de lo normal se mantienen en el sur del litoral y este de la provincia de Buenos Aires Un trimestre entre normal a más seco de lo normal se espera sobre el norte del litoral oeste de Buenos Aires, La Pampa y el norte y centro de Patagonia Mayor probabilidad de un otoño con lluvias dentro del rango normal se espera para parte del norte del país zona central y región de Cuyo Un trimestre entre normal a más lluvioso de lo normal es más probable en las provincias del noroeste argentino Por último, qué va a pasar con las temperaturas mayor probabilidad de registrar un otoño más cálido de lo normal se prevé sobre el centro y norte de Patagonia Sobre la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sur de Patagonia se espera un trimestre entre normal o más cálido de lo normal En el resto del centro y norte de Argentina hay una mayor probabilidad de registrar un otoño con temperaturas dentro del rango normal para el trimestre Cabe aclarar que durante el comienzo del otoño se espera la ocurrencia de temperaturas relativamente elevadas para la época por lo que se sugiere consultar el sistema de advertencias por altas temperaturas y los alertas por ola de calor La Pampa y sur de Patagonia Amarok V6 La más indomable de las Amaroks Volkswagen